Janet García, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, se encuentra en el ojo del huracán, pues hace poco comenzaron a circular diversos chismes y rumores sobre ella, los cuales afirman que, debido a su supuesta implicación en el divorcio de Raúl Taraiza, muy pronto podría ser despedida de hoy y reemplazada por Isa Vegas, una de las instagramers más populares. Desde hace algunos meses Isa Vegas ha asistido de forma regular al matutino de Televisa, pues cada determinado tiempo realiza una sección, en la cual comparte con el público sus rutinas de ejercicio y de autocuidado, las cuales le han permitido tener un físico envidiable. Desde su primera aparición en Hoy, Isa Vegas conquistó a muchísimas personas, quienes quedaron cautivados por su belleza única y su cuerpo de infarto, por lo que, desde entonces, la Argentina ha ganado notoriedad, posicionándose como una de las usuarias de Instagram más populares. Además de su colaboración en Hoy y de todos los trabajos que realiza dentro del mundo del modelaje, Isa ocupa mucho de su tiempo en interactuar con sus followers, por lo que constantemente postea fotografías de sus viajes, de su vida personal y de sus arduas sesiones de ejercicios. Los followers de Isa la aman, pues siempre que ella publica una instantánea, corren a darle like y a dejar en sus comentarios sus mejores piropos. A pesar de que la creciente fama de Isa, la Argentina todavía se encuentra muy lejos de igualar a Janet García, quien, a pesar de todas las polémicas que ha protagonizado, está a punto de alcanzar los 12 millones de seguidores en Instagram, cifra que supera en más de 9 millones a Isa y demuestra que Janet es una de las Instagramers más conocidas en Latinoamérica. Finalmente, es importante señalar que si todo lo que dicen los rumores resultara ser cierto, muy pronto podríamos ver a Isa Vegas como la nueva chica del clima de hoy. ¿Qué opinas? ¿Crees que Isa Vegas podría llegar a ocupar el lugar de Janet García en el matutino de Televisa o solo son rumores para dañar la imagen de la regiomontana? ¡Suscríbete al canal!